Estadísticas nos dicen que en estas mega fiestas lo que están haciendo los muchachos es emborrachándose más que otra cosa. Está el éxtasis, está el LSD, está la marihuana, están otras drogas pero están en porcentajes diferentes. Y la interacción entre alcohol y estas otras drogas por supuesto que afecta más, ¿ok? Y hay que tratarlas, pero la droga que hay que entrarle más fuerte en estos momentos es al alcohol. Así se refirió el director general del IAFA durante el foro denominado Adolescencia y Juventud en Vulnerabilidad frente al consumo de alcohol que se llevó a cabo en Pérez Celedón. La actividad se realizó en la Casa de la Juventud en San Isidro de El General, donde el funcionario habló de la preocupación que tienen las autoridades por el alto consumo que se está registrando. Se miden tres indicadores temporales, una vez en consumo en la vida, consumo en el último año y consumo en los últimos 30 días. Y en los 30 días la sustancia psicoactiva que sale de primer lugar siempre es el alcohol. Y hay una gran diferencia de un porcentaje de 20% entre el alcohol y las otras drogas en cualquiera de estos periodos de vida, ¿verdad? Entonces es parte de lo que venimos a trabajar en términos preventivos, ¿verdad? Con todas las fuerzas vivas de la comunidad y venimos a la comunidad precisamente. Parte de la política del modelo de atención centrada en la persona implica trabajar con la persona, con la familia y con la comunidad. Y por eso es que nos estamos movilizando hacia acá. Según la última encuesta de consumo de sustancias psicoactivas en colegiales, se registró que un 69% de los jóvenes consultados consumieron bebidas con contenido alcohólico. En esta encuesta también se detectó que un 69% de los hombres consumieron, mientras que las mujeres, un dato mayor, un 71%. El 60% de los muchachos en algún momento en su vida han consumido alcohol. Porcentajes como de que en los últimos 30 días hay un, creo que es más o menos como un 10%, un 17% de los muchachos han consumido alcohol. O sea, son porcentajes muy altos en relación con las otras drogas. Porque, por ejemplo, en los últimos 30 días la marihuana queda en 2.0. Entonces hay una diferenciación muy grande, ¿verdad?, entre las drogas legales y las drogas ilegales, que es parte de lo que nosotros hemos venido hablando, ¿verdad? Desde un enfoque de salud pública no se puede seguir viendo esto como de que las drogas legales las vemos trivializadas, aceptadas, y eso tiene que ver mucho con los elementos de publicidad, de disponibilidad, ¿verdad?, que tienen las drogas legales. Y tenemos que entonces empezar, y eso es un llamado que ya está haciendo el IAFA, tenemos que empezar a tener incidencia política. En esta actividad se contó con la participación de tres profesionales, quienes expusieron desde sus experiencias laborales y sus aportes vivenciales, a partir de los conocimientos de la psicología clínica y aplicada. Una de ellas fue la joven Dayan Zúñiga, quien aportó desde la perspectiva de habilidades psicosociales, las acciones que son favorables a los adolescentes. Bueno, yo pienso que es momento de preguntarnos qué es lo que lleva al joven a eso, ¿verdad? Y creo que siempre se lo han preguntado y siempre nos lo hemos preguntado, e incluso tratamos de acercarnos a ellos creyendo que sabemos, ¿verdad?, lo que ellos están viviendo. Pero yo creo que es momento como de ir más allá. Cuando, por la experiencia de trabajar con jóvenes en la iglesia o en el trabajo, cuando yo hablo con ellos y me expresan esta situación, lo que queda realmente a flor de piel es el vacío que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Es lo que hay que averiguar. Y cómo ayudarlos es lo que hay que trabajar. Y creo que en conjunto esta charla y este foro es una gran oportunidad para que juntos podamos llegar a ellos. Y es que sin duda el papel de los padres de familia es fundamental en un tema tan delicado como es el consumo del alcohol. Es responsabilidad de la casa, porque la escuela pagamos para que refuercen los valores. Pero en una Semana Santa como esta, donde usted lleva la cerveza a la casa, le dice a su hijo desde muy pequeño que, ¿verdad?, que lo incorporamos y que es normal. Entonces, cuando usted tiene un hijo de 17 años, en una Semana Santa, ¿usted cómo le va a decir que es anormal? Yo creo que el tema del alcoholismo, más de que sea responsabilidad estatal, gubernamental o estudiantil, es desde el hogar. ¿Cuánto yo quiero que mi hijo aprenda a tomar? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay padres que no participan en estos foros porque son temas irrelevantes. El problema es lo que estamos viviendo socialmente y aquí a nivel cantonal, donde tenemos chicos a muy tempranas edades tomando desde los 13 años, tenemos las fiestas, estas fiestas masivas. En la Casa de la Juventud indican que ese tipo de temas no se pueden dejar de lado y que se tienen que tratar. De la Casa de la Juventud, pues, durante muchísimos años nos hemos identificado mucho con los temas de prevención, el trabajo que hacemos con jóvenes en comunidades rurales y con los grupos juveniles, va enfocado muchísimo en prevenir todas estas problemáticas, incluyendo el consumo de drogas, la falta de participación comunal y todos esos temas. Para nosotros es una gran alegría ver que la Casa de la Juventud hoy puede colaborar y ser la sede de un foro para tratar con muchísima gente de muchos sectores diferentes el tema tan importante y que nos está causando tantísima problemática del consumo de drogas y alcohol en este caso. Cabe indicar que el IAFA ya logró introducir dentro del Plan Nacional de Drogas la propuesta de hacer un proyecto para modificar la ley de bebidas. ¡Gracias! ¡Gracias!